Ofelia Lazo hizo sus estudios escolares en el Colegio Elvira García y García. Desde muy niña demostraba sus inquietudes artísticas. En secundaria, Luis Álvarez, que dirigía el grupo teatral del Colegio Guadalupe, pidió chicas para que actuaran y fue a colaborar con ellos. Fue su primer trabajo en una obra profesional. Todos eran mis hijos de Arthur Miller. Ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para seguir estudios de economía. Como alumna de San Marcos se inscribe en el taller de teatro, haciendo dos o tres obras hasta que vino otro director, Guillermo Chamorro. Se matricula en la Escuela de Arte Dramático y, a la par, comienza a participar en el grupo de teatro Istrión. Participa luego en Radio Teatro en Radio La Crónica y luego de una exitosa temporada incursiona en televisión como actriz de telenovelas. Viaja luego a Estados Unidos y es llamada para estelarizar la telenovela Natasha en Panamericana. Televisión, de marzo a diciembre de 2012 actuó en la serie Al Fondo y Sitio como Chabela, a la par, participó en la obra de Teatro Ocho Mujeres, bajo la dirección de Osvaldo Catone.